Hace unos días Quique Bravo Prado nos regaló el significado de la palabra encinta, ¿no? Cuando una mujer está encinta no es en espacio cinta, sino encinta, que implica que la mujer esté en estado de preñez, que está gestando a la vida de un ser humano. Dicho sepas, Quique busca el significado de la palabra preñar para entender que hacen 150 kilos de cocaína preñados en embarcación en el puerto de Yauca. En la avenida Nicolás de Peralacón, padrudo en el cercado de Lima, capturan a un extranjero que minutos... En un operativo de interdicción al tráfico ilícito de drogas, el personal de la División Portuaria Antidrogas de la Dirandro PNP decomisa más de 130 kilos de clorhidrato de cocaína al interior de un contenedor de la modalidad de preñado en el segundo terminal portuario del Callao. Los paquetes fueron extraídos y trasladados a la zona cubierta. Cada paquete condenía un maletín y al interior del maletín 40 paquetes tipo ladrillos forrados con cinta adhesiva plateada, con el logotipo de Nike, haciendo un total de 120 paquetes tipo ladrillos. Al ser sometidos a la prueba de campo de reactivo, tiucinato de cobalto, arrojó positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 130 kilos con 490 gramos. Cabe mencionar que se supo también que este buque porta contenedores procedía del puerto de Chile, con su próximo destino Ecuador y destino final, el puerto de Malta, en España. Por disposición de representantes del Ministerio Público, la droga quedó en custodia del personal policial hasta su internamiento en las instalaciones de la Dirandro PNP y continúan con las investigaciones y diligencias para dar con los responsables. Pero por supuesto que la droga se va en contenedores de exportación de supuestas frutas, de supuestos productos hidrobiolos. Camilo Peirano Blondet, el esposo del caviar Peirano de la señora Blondet, de proética, proética, un hijo narco. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la madre con el hijo? Bueno, pero por decoro, ¿no? Si yo soy miembro de una organización anticorrupción y agarran a mi hijo en un acto pedo de latocinio, caballero, no solamente renuncia, sino que te callas la boca y no vuelves a hablar más del tema, ¿no? Proética, la señora Blondet, ¿qué habrá hecho ella con la educación de su hijo para que termine de narco? O sea, no es un tema menor, un asesino en serie, un raquetero, ya es un problema de educación de la persona que tiene ese inconveniente en la vida. Dedicarte a asesinar gente, a matar, a raquetear, no es cualquier cosa, ¿no? No, 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 o sea, pero en fin. Venezolano Choro, hay gente que tiene una bronca a los venezolanos, muchas veces gratuita, pero tras tantas absolutamente fundamentada. Este es uno de ellos. En la avenida Nicolás y Pedro Alacón, padrón en el cercado de Lima, capturan a un extranjero que minutos antes había arrebatado una caja llena de mercancías de bioseguridad a una femenina.